Un poco analizando esta visión que comentamos en la ponencia, esta visión sistémica de la realidad, lo que entendemos es que el cambio de modelo productivo de la última década está haciendo que realmente las personas que necesitan las organizaciones tengan un perfil determinado. Nosotros hemos denominado personas FACE, que es el acrónimo de personas flexibles, autónomas, creativas y emprendedoras. Se repite una y otra vez el patrón de organizaciones que necesitan que las competencias de sus profesionales vayan más allá de sus conocimientos técnicos y sean capaces de abordar los retos que tienen como organización de una forma más holística, completa, que dé a sus trabajadores esa flexibilidad, esa capacidad para ir más allá de lo obvio y para ser capaces de construir juntos y juntas una nueva realidad, que a fin de cuentas permita a las organizaciones aportar más valor a sus clientes, a la sociedad en la que están inmersos, y eso revierte evidentemente los resultados de la organización. Fundamentalmente yo creo que es clave esta parte principal del dominio personal, de pararse un momento, y es algo que quizás en esta sociedad está un poco incluso como un poco mal visto, el pararse a hacer un poco de introspección, es decir, ¿quién eres tú que estás persiguiendo en esta vida? ¿Cuál es tu visión de esta realidad? ¿Cuáles son los sueños a los que aspiras? Y poder realmente ser un poco más consciente, no sólo de cuál es tu visión del futuro al que aspiras, o la felicidad que anhelas, sino también ser consciente de cuáles son los modelos mentales desde los que estás operando, cuál es tu visión del mundo. Y muchas veces, a veces, aunque es obvio, no nos damos cuenta de cómo la sociedad en la que vivimos condiciona la forma en la que vemos, la forma en la que valoramos el dinero, la forma en la que vemos el éxito, la forma en la que vivimos el fracaso. Esas limitaciones, esos modelos aprendidos, limitan también nuestra forma de ver nuestras competencias, nuestra capacidad para abordar. Entonces, para abordar ese cambio, lo primero es ese dominio personal, saber quién eres, qué es lo que buscas y cuál es tu habilidad. El segundo, revisar esos modelos mentales y construir también tu visión, ¿no?, de qué quieres conseguir. Y después, a partir de ahí, trabajar tu creatividad, tu capacidad para construir tu propia realidad. Y después, esta visión sistémica, es decir, aprender a leer la realidad, esta complejidad de otra manera, que vaya más allá de la causa y efecto. No hay una causa concreta detrás de lo que te pasa. Hay toda una interdependencia en la sociedad y en la realidad, que si la comprendes, te puede ayudar a ser el gobernante de tu propio futuro.